¡Hey buenas a todos! Aquí Willyrex comentando y estoy de vuelta en Minecraft Y bueno, tal y como vi que os pareció bien el tema de que me pusiese el ectoplasma y todo eso Voy a hacerme algo que no tenía pensado hacerme, pero bueno Voy a hacerme el arco de ectoplasma, antes voy a dejar toda la comida aquí Madre mía, que me iba a decir que me sobrasen manzanas de oro Bueno, le voy a dejar esto aquí El cuero no va a ningún lado, así va ahí Vale, aquí el carbón Y aquí tendría que haber carbón, efectivamente Ahí va, vale Pues aquí hay otro horno Voy a hacerme el arco este de ectoplasma Pero lo malo, uy se me cae El ectoplasma lo recogí aquí Ya sabéis que me lo dio aquel bicho, el cual no lo cogí Entonces me lo puse en anterior episodio y dije, oye no voy a hacer que os moleste Porque muchos de vosotros me decíais que me lo pusiera, pero... Tampoco sabía si tomarlo en el sorio, pero me dijisteis que sí Que diría que me lo había encontrado, aunque no lo hubiese cogido Estaba claro que lo había encontrado, así que... Aquí tenemos el arco mágico Vale, este arco mágico para que sirve Yo diría... Que este arco lo único que hace... Es... Que me va a permitir tirar este tipo de flechas, diría yo, eh, a ver... No En serio que no? Que pasa que tengo que tirarlas todas? No, no me deja Ah Lightning arrow Que pasa que estas flechas se tiran solas, no? A ver, vamos al laboratorio Jejeje Al laboratorio A ver que se puede hacer ahí con este arco Al laboratorio No No, en serio, a ver que es lo que ocurre O sea, realmente me inquieta Ah, y no se puede encantar el arco Muy bien Pues... Mal Mal, mal Vamos mal, vamos muy mal No se me puede encantar el arco Lo cual me he hecho un arco Que pensé que iba a servir para el arco Pero no sirve para nada Por cierto, tengo una raya Una raya, no, una... Una rata ahí Voy a guardar La mesa de crafteo en su sitio Y voy a meter esto aquí dentro A ver si... Anda, mira Autorreparar Potencia Anda, no me podría haber más Irrompible Mejor que se autorrepare, claro Y potencia al máximo Esto me costaría 57 niveles Pero claro ¿Cómo sé yo si es mejor o no es mejor? Mmm... Hay aquí la cuestión Me la juego Gasto 57 niveles en algo que no sé si es mejor o peor Me la juego Venga, voy a jugármela Total, tengo un montón de experiencia Tengo ciento... Tengo 183 puntos de experiencia 183 niveles, perdón Hay un montón de bichos siempre Así que, bueno Allá vamos Eh... Encantar Hola, ya me la he encantado Me encanta un arco ¡Olé! Me encanta un arco ¡Olé! Y... Bankall... 126... Vale, ahora solamente me queda saber Cómo funciona realmente todo el tema de... Las flechas Eh, la he tirado ¿Habéis visto que he tirado las flechas? Voy a explorar, a ver... A ver, un bicho ¿Con cuál le hago más daño? Claro, o sea... Le cae una de rayo y ya puedo utilizar este tipo de flechas, vale... ¿Pero qué ocurre con las flechas normales? Ostras, se ha explotado algo tío Esas las dejo... Bueno, voy a cogerlas A ver... Estas flechas creo que son normales No... Dos... Tres... Ah, ahora solo puedo utilizar flechas mágicas Amigo, que había que encantarlo para utilizar flechas mágicas Ah, no, no, no... También tiene flechas normales Eh, eh, que me hago, que me hago Eh, ¿y esto? Eh, ¿y esto? Ah, ¿que lo tenía en la mano o algo tío? Uf, pues casi se queda ahí abajo el cuasitum este Vale, vamos a ver en serio cuánto hacemos de daño A ver... A ese bicho De un golpe A este de ahí, de uno De dos Y de tres Y a este de ahí De uno De dos, me cago en todo He gastado 57 puntos para nada Y a ver ese Si eso muere igualmente de un golpe Bueno, pues entonces he gastado 57 puntos solamente para tirar flechas mágicas Not bad Vaya fail, increíble Vale, osea que ya tenía yo Digamos que lo que quería tener, osea que ha sido absurdo Ay, pero bueno En casos que ya podemos tirar flechas encantadas ¿Cómo se hacen las flechas encantadas? Pues... Voy a ponerme esto Y si no me equivoco, era con algo de madera Podría hacerme El bastón de rayos Ya tengo el bastón de rayos Voy a guardar esto aquí Y si no me equivoco esto Bueno, parece de todo menos un bastón de rayos Osea, ya van de mal pensado, pero Eso no es un bastón de rayos Osea, a mi no me engañáis En el caso Metemos esto aquí, metemos esto aquí Esto no se de donde ha salido El bastón ahí Filete, madera Buah, da igual Nada, no, nada Vale, cosas que tenemos que hacer Eh... Tenía pensado hacer bastantes cosas en este episodio Tengo el bastón este de rayos Y el anterior episodio fue larguísimo, larguísimo, larguísimo Así que tenía pensado ir Algún controlado Me habéis dicho que hay un montón de dungeons Que me quedan por... Me quedan por ver Así que primero voy a ir a explorar Tengo que ir a los zapatos Ah, por cierto, no, no, no Quiero volver, quiero volver Vuelve, vuelve, vuelve Quiero ir al sótano Bien Y después de eso, madre mía Que si, algún día haré unos establos En serio Bueno, 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 bueno Que recibimiento tan amigable Vale, vámonos ¡Oh! Pam, 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 pam A ver cómo va este material oscura Oh, tres semillas, vaya Qué bien Bueno, bien es cierto que estuve como... Veinte minutos, ¿no? En el anterior episodio Bueno, duró como cuarenta minutos Pero vamos, que estuve un montón de tiempo O sea, que ponerle que cada diez minutos sale una semilla Más o menos, yo creo que va por ese promedio Así que... Bien, vamos bien Algún día lo conseguiré Vamos a volver a explorar Y vamos a meternos en alguna dungeon Que me quedo por explorar Voy a ver Primero cómo funciona este bastón ¡Ostras! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No me acaba de convencer esto, eh Recuerdo que aquí, por cierto, había tres dungeons Y no había entrado en ninguna de las tres nunca Pero ahora que lo estoy viendo, solamente veo dos Ah, había un barco por ahí Ah, había un barco por ahí ¡Ah! La nave esa, es verdad Había una nave La que me decís siempre que entre Vale, pues vamos a hacer una cosa Voy a entrar al... A esta de aquí A ver qué jefe tiene Y para el siguiente episodio entraremos a la otra nave Nada, no me convence el bastón este luminoso Voy a entrar en esta dungeon Y como os digo, a ver a dónde me lleva, cuál es el jefe Y esperemos que no sean muy complicados Siempre... En todos los mapas de aventuras ponen que sigan las setas O sea que a lo mejor en Minecraft las setas Yo es que ya sabéis que no... No piloto mucho del tema Pero a lo mejor en Minecraft significa que las setas es un buen camino Y el creador del mod las ha hecho Conclusión, eso significa que voy en el buen camino Pero mi teoría se acaba de desbaratar El momento que he visto que... Que no iba bien Vale, el momento en que ya me he dado cuenta de que ahí no... No tiene ninguna salida El caso es que si yo voy por aquí Ya sé que os marean los laberintos Siempre os digo que pongáis este vídeo... Los vídeos en los que hay oscuridad los pongáis a... En HD Y los pongáis en pantalla completa Aunque os tarde más en cargar pero merece la pena Porque así lo veis todo mucho más clarito Lo veis como lo veo yo en realidad Aunque luego os se quede un poco más oscuro O si no les tuviese el brillo a la pantalla vuestra O si no pongan torsias por todas partes Ahí vamos Eh, ahí al fondo hay un baúl Es un baúl Oh, manzanas de oro y cocoa beans Uh, uh, uh Coco beans Coco, cocoa, 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 cocoa beans Coco beans He de decir que últimamente Me están llamando más los mapas de aventuras Que los mods, los mods Eh, no digo ni mucho menos que me aburra Porque si no no estaría grabando esta serie Ya sabéis que yo siempre grabo lo que me apetece Si hay series que dejo a media son porque no me apetece grabarlas Y si las grabo sin ganas se nota la legua Y como siempre digo Este canal para mi es como mi rincón del relax En el cual subo los videos que me apetece y cuando me apetece Y me divierto muchísimo grabándolos Y juego yo solo sin tener que preocuparme Por nada que sea por ejemplo en el Riden, en el Pro Duty y demás Sino que simplemente juego para pasármelo bien Y es lo que yo creo que se transmite, ¿no? Hacia vosotros Así que a lo que me refiero Es a que... Si, me está llamando un montón de atención El tema de las aventuras Porque la nueva actualización que han puesto La 1.3.1 Y la 1.4 Creo que va a ser Esa actualización, la 1.4 Va a ser algo increíble Para los mapas de aventuras Va a ser algo que... Es que no nos haces ni idea Toma, a que vuelvas Va a ser algo increíble Han puesto como totems Y no se que... Bueno, ya veréis, ya veréis Mola, mola O sea, han puesto como... Pirámides que te dan fuerza y no se que O sea, que un mapa bien currado De esos... Sería increíble Increíble Ya os digo, yo estoy jugando siempre los mapas Los juego siempre en español Para fomentar Y dar a conocer mapas en español Y mucha gente que a lo mejor no pueda jugar mapas en inglés Pues oye, que los juego en español Que hay mapas en español Y hay gente que se los curra muchísimo Y sin embargo no los conocemos Y... Sin mi mano está El poder hacer que mapas O gente que se curra unos mapas increíbles Puedan conocerse esos mapas Por cierto, voy a ponerme unas cuantas antorchas Para que podáis ver Yo veo igualmente, pero es que si no luego no veis Me da rabia Ostras, eso significa que ya... Madre mía He entrado por un lado y he salido por el otro Uff O sea, esto es... Una señal cuanto menos mala O sea, mala, mala, mala Vale, entonces esto que significa ¿Alguien me podría responder? Pim, pim Estoy deshaciendo el camino e intentar ir por sitios por los cuales antes no he ido Por aquí nada Por aquí nada Y por aquí tampoco, vale Ya sé por qué no he ido por ahí antes Pim, pam Por aquí tampoco se puede ir Pues... Por aquí ya he ido y por aquí no se puede, o sea que... Estos sitios tampoco me llaman demasiado la atención Eh... Aquí es donde he matado al hombre lobo Voy a bajar esto un momento Por aquí nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Y por aquí tampoco Pues no sé realmente por donde es, o sea... Debe de ser por un camino de los del medio Y debe ser... Me debe de quedar... Solamente un camino por descubrir y que es únicamente... Bueno, que es exactamente el que necesito Vamos, lo típico Es por aquí Vale, yo creo que debe ser por aquí a la izquierda o algo No... Porque si no... Debe de haberme dejado... Yo creo que realmente... No debe de... Estar muy lejos, o sea... Esta mina es mucho más pequeño Perdón, este laberinto es mucho más pequeño que el de las... Dungeons de las esfinges Y como veis... O sea, te lo puedes encontrar De un lado a otro puedes, digamos que encontrarte O sea que en el centro debe estar la trampilla ¿Cómo he llegado al centro? Pues... Es lo que os digo Debo de haberme dejado un camino Por ahí ya he estado... Nada, ya esta es la esquina y vuelvo a salir a donde estaba No entiendo ni donde es, ni... Ahí están las estas y aquí es... La entrada Si puedo venir por aquí Ah amigo, por aquí no había venido O sea que era este el camino que me quedaba, el del centro Vale, vale, vale ¡Bien! Es por aquí Si no es súper seguro cuando sabes que es por un lado Aquí está la trampilla en una de esas esquinas ¡Aquí! ¡Uy! Vale, bien Me encanta que no haya salida en los sitios Porque así... Digamos que no digo... ¡Ostras! ¿Era por el otro lado? There we go... Izquierda o derecha Yo diría que está por aquí Vale, pues no Como veis mi sentido arácnido como que no... No funciona demasiado bien Es por aquí Tengo que estar a puntísimo de llegar ya O sea es que... Lo huelo A ver... Respawn... Tiene que estar por aquí Pim, pim, pim Vale, ya la he encontrado, ya la he encontrado Está aquí a la izquierda o algo así, ¿ves? Ah, o sea que hay varios caminos para encontrarlo Hop... ¿Y qué hay por aquí? Simplemente por curiosidad Otro camino para llegar hasta... La dungeon Amigo... Vale, vale, pues volvemos Ah, no sé por dónde he venido Vale, por aquí Ahora giramos y caemos Vale, allá vamos Firate en mano Vale... Más vale... Como era... No sé que leí por Twitter Más vale cromuterol En el filete que quedar como un paquete Pues hala... Este tío hala, 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 hala Bien... O sea, me acabo de salvar de una que ni os imagináis Con el arco... Con el arco... Con el arco... Con el arco... Y con mi hacha... Uy, va... Casi me tiró la lava, la atracción... Vale... Vale... Ya sabéis... Con el arco va súper bien... Y no necesitas prácticamente nada... O sea... Vale... Me la hago... Me la hago... Me la hago... Fuera... Fuera... Salen dos de esos... Será guarrazo... Venga... No... No, no, no... Madre mía... Es que salen dos... En estos dungeons salen dos... De los... Pelusas esas... De esas... Vale... Eh... Lava... Siempre me decís que intenta ir ahí... Porque me da un premio... Pero no... No veo el premio, tío... A ver... Nada... Se está quemando... Pues ahora... A volar... Eh, eh... Que me caigo... Rápido, rápido... Coge piedra... Ahora... No... Sube... Vale... Vale... Siempre me decís que al lado de las... Dungeons estas... Están los cofres... Que vaya a buscarlo siempre... Pero lo que vale es hacerte la... La... La mina entera... Vaya... No la mina... La... La mazmorra entera... Oh... Cuarenta y nueve diamantes... Oh... Oh... Y por aquí tiene que estar el barco ese... Creo que es por allí... Estoy al fondo del barco... Estoy al fondo, sí... Así que voy a volver a mi casa... Voy a guardar todos los diamantes aquí... Madre mía... Tengo un bastón que parece un... Vamos... O sea... Bueno, todos sabéis lo que parece... A ver... Voy a quedar con esto... Esto aquí... Esto aquí... Y esto... Así que nada... No sé cuánto duró este episodio... Pero bueno... El anterior fue larguísimo... Y este imagino que también... Poco habrá defraudado... Sigo aquí con mi bastón... O sea... Decidme realmente en los comentarios... Que os parece esto... Así que nada... Con esto me despido... Espero que os haya gustado el vídeo... Que lo votéis... Me gusta favoritos... Y nos vemos... En el próximo episodio... Oooo...